Mujercita Siento tu perfume y aceleras mis latidos Todo es tan distinto y no puedo Vivir sin ti, mujercita La que me domina con una sonrisa Y me dice te quiero Me haces feliz, tú eres la más bonita Mi mujercita Es algo más que una declaración Ella es mi ilusión, la que tanto soñaba Y nada podrá separarnos sin la vida Mi mujercita Solo quisiera recordar Si ya nos conocimos en otra vida Siento tu perfume y aceleras mis latidos Todo es tan distinto y no puedo Vivir sin ti, mujercita La que me domina con una sonrisa Y me dice te quiero Me haces feliz, tú eres la más bonita Mi mujercita Es algo más que una declaración Ella es mi ilusión, la que tanto soñaba Y nada podrá separarnos sin la vida Mi mujercita Y despertar a tu lado Y decirte Todas las mañanas Cuanto te amo Mujercita Mujercita La que me domina con una sonrisa Y me dice te quiero Me haces feliz, tú eres la más bonita Mi mujercita Mi mujercita Es algo más que una declaración Ella es mi ilusión, la que tanto soñaba Y nada podrá separarnos sin la vida Mi mujercita Mujercita Y nada podrá separarnos sin la vida Gracias por ver el video